Muy bien muchachones, aquí tenemos un ejercicio muy interesante Tú dices, bueno, pero ¿cómo así? Los valores de x para los cuales no está definida esa función que están dividiendo f de x con g de x ¿Cuáles son los valores de x para los cuales no estaría definida la función? Te invito a que pauses el video, mira quién es f de x, mira quién es g de x Mira las alternativas, analiza, interpreta, resuelve por ti mismo y luego lo comparamos, ¿de acuerdo? Hazlo, yo sé que tú puedes y ahorita lo hacemos, vamos Mira que la función f de x para nosotros sería x al cuadrado menos 4, listo La función g de x después nos dice, no mira esto es un polinomio de grado 4 x a la 4 menos 18x al cuadrado más 81 Pero ¿qué pasa? Es, te están preguntando los valores de x para los cuales no está definida la función cuando las dividen ¿Qué? Quiere decir que f de x cuando lo divides con g de x que es lo mismo representarla así como dice el enunciado es dividir x al cuadrado menos 4 sobre x Aquí te das cuenta que tú tienes una fracción, una división una, lo que le llaman función racional Tú dices, mira, si esto está ahora en una caja Tú no puedes permitir que el denominador se haga cero porque algo entre cero se tranca No me puede generar un resultado Entonces ahí dices, ok Antes el dominio de f cuando tú lo analizas sola El dominio de f Cualquier valor aquí le elevas al cuadrado, le restas 4 y te da un resultado Dominio, estos son todos los números reales De g de x, dominio Cualquier valor allí, tú lo elevas a la 4 Le sacas la cuenta, le sumas 81 y va a dar un resultado Pero cuando tienes ahora la división Tú dices, mira, esto no puede ser cero el denominador Entonces ahí tú dices, bueno, déjame ver Cuando el denominador que es x a la 4 menos 18 x al cuadrado más 81 Déjame ver cuando eso es igual a cero Entonces los buscas Dices, bueno, déjame ver cuando esto es igual a cero Por ser polinomio de grado 4 lo puedes resolver por Ruffini Tienes que completar la potencia 3 con cero x a la 3 Y el cero x también Te invito a que a nivel de álgebra lo trabajes Y lo realices de esa forma Aquí lo vamos a hacer con un poquito de malicia de álgebra, ok Y también con las opciones Mira que el 81 Cuando buscas el 81 de quién Con quién está conectado Está conectado con el 3 y con el 9 Porque el 81 Sí, hice así, pero pensé en 5 y 4, 9 El 81 es 9 al cuadrado Pero también es 3 a la 4 Entonces, ¿qué pasa si tú colocas en x el 3? Si colocas en x el 3 Puedes sacar la cuenta a ver qué pasa Y por estar aquí al cuadrado va a dar también positivo Entonces, 3 elevado a la 4 menos el 18 por 3 al cuadrado más 81 Te preguntas si eso dará cero Y de 1 ya conseguirías un valor si eso se cumple 3 a la 4 es 81 Menos 3 al cuadrado es 9 9 por 18 Sacas la cuenta rapidito 9 por 18, 18 por 9 9 por 8 son 72 Vas llevando 7 9 por 1 es 9 Con los 7 que llevas 16 16, 162 Entonces, menos 162 Más el 81 Será eso cero Mira, 81 y 81 es 162 Menos 162 es cero Por lo tanto, este cumple Ahora, te pregunto yo Te vas a poner a probar Mira que tienes 3 y 2 3 y menos 1 2 y menos 2 Ahí se descarta Porque sabemos que tiene que tener un 3 Y 3 y menos 3 Te vas a poner a probar con el 2 y con el menos 1 No Analiza Interpreta Vente para acá Mira que son potencias pares Si tú colocas aquí un valor positivo O un valor negativo Mira, menos 3 Y menos 3 Menos 3 a la 4 sigue dando 81 Y menos 3 al cuadrado es 9 9 por 18 sigue dando esto Y el 81 sigue dando Por lo tanto, el valor de x menos 3 También sirve Quiere decir que estos dos valores Son los que hacen que el denominador se hagan cero Si eso es así Que el denominador se hace cero Se escribe entonces que el dominio de esta expresión Son todos los números reales Menos el 3 y el menos 3 Bueno, y se ordenan Pero la forma de representarlo Ya lo voy a escribir aquí Pero para nuestra respuesta La del ejercicio Los valores de x para los cuales no está definida la función Serían para el 3 y el menos 3 ¿Cómo se escribe el dominio de la función? Sabiendo que son el 3 y el menos 3 De esta manera Mira El dominio Atención El dominio de f entre g De lo que es x El dominio de la función Serían todos los números reales Menos el menos 3 y el 3 Con las llaves para detectar Que son dos elementos solamente que estás quitando No puedes colocar paréntesis ni corchete Porque es un intervalo Entonces todos los números reales Sin esos dos valores Sueltos Sería el dominio de toda esta función Son los que no se pueden utilizar No estaría definida Por eso la respuesta correcta es la d Espero que haya quedado claro Nos vemos en el siguiente ejercicio Chao ¡Gracias! ¡Gracias!